Cada año más vehículos ingresan a San José. En promedio invertimos dos horas de viaje al día hacia el trabajo y luego hacia nuestras casas. Quienes nos trasladamos en vehículo propio somos parte del problema. La buena noticia es que también podemos ser parte de la solución. El transporte público y los medios de transporte alternativos son la opción más eficiente y sostenible. Entre todos podemos solucionar el congestionamiento vial. El transporte público y los medios de transporte alternativos son la opción más eficiente y sostenible.